Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la cátedra Pensamiento Artístico y Virtualidad. En el día de hoy nos acompaña Juan Martín Prada. Juan Martín es catedrático de la Universidad de Cádiz, donde dirige el grupo de investigación Teorías Estéticas Contemporáneas. Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos sobre la estética y teoría del arte contemporáneo y de libros como La Apropiación Postmoderna de 2001, Otro Tiempo para el Arte de 2012 y Prácticas Artísticas e Internet en la época de las redes sociales de 2012 y El Ver y las Imágenes en el Tiempo de Internet de 2018. Juan Martín se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid en 1998 con una tesis sobre recepción estética y teoría de la posmodernidad. Profesor de teoría del arte contemporáneo en diferentes cursos de posgrado, másters y doctorados. Fue director del máster en Arte y Nuevas Tecnologías de la Universidad Europea de Madrid y profesor de diversas universidades en Europa. Algunos de los libros y de los textos se encuentran disponibles en línea y para una ampliación de su perfil también vamos a dejar su sitio web en el chat de esta tercera sesión de la cátedra. Juan Martín, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que se me escucha bien, ¿verdad? No hay problema con el audio. Bueno, antes de nada, y no podía ser de otra manera, quería agradecer a la Red Zavi, a la Licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás, al Grupo de Investigación e Intersecciones Digitales y al Programa de Artes Visuales de la UNAD por su amable invitación a que participara hoy en esta primera Cátedra Virtual Internacional de Pensamiento Artístico y Virtualidad. Y también quería, por supuesto, agradecer de forma muy particular a Moisés Londoño y a Raúl Alejandro por todo el trabajo que han realizado para gestionar mi invitación y también a Raúl, por supuesto, agradecerle su amable presentación. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos y todas las que nos seguís esta tarde a través del streaming. Para mí, desde luego, es un gran placer estar con vosotros y aunque sea en esta ocasión telemáticamente. Bueno, mi intervención se va a titular Otra época, otras poéticas, sobre prácticas artísticas post-internet. Y antes, de alguna manera, de afrontar un poco la relación de, digamos, los puntos centrales que voy a abordar en relación a las prácticas artísticas, sí que querría centrarme un poco antes en torno a la problemática casi diría terminológica de este término específico de arte post-internet. Un término muy relacionado con otros, como sabéis, de más frecuente uso, como los de arte post-digital o arte post-media, y que ha ido adquiriendo, poco a poco, una gran presencia en los textos sobre arte actual. El concepto de arte post-internet es hoy, como sabéis, un término que muestra una extraordinaria vitalidad. En primer lugar, no obstante, creo que habría que recordar que post-internet no es un término, en principio, nada nuevo, podríamos decir. Es un término que, de hecho, llevaba ya apareciendo en la literatura sobre internet, al menos desde principios de este siglo, como se puede apreciar, por ejemplo, en libros como este de Cole Molenard, titulado El futuro del marketing, estrategias prácticas para vendedores en la era post-internet, publicado en el año 2002, o este otro, publicado un año antes, en el 2001, y que llevaba como subtítulo El marketing post-internet. Precisamente en este libro, su autor, Longo Jones, indicaba que la economía post-internet era la economía que daba, por supuesta, internet. Con este término, post-internet, por tanto, se apuntaba a una fase, podríamos decir, en la que internet habría llegado ya a ser un elemento omnipresente, habría llegado a ser ya un elemento casi central, podríamos decir, en el contexto de vida de las sociedades, al menos en el contexto de vida de las sociedades de más elevado consumo, y sin el que, desde luego, ya parece que no son concebibles las formas habituales de interacción comunicativa, de interacción afectiva, o de producción que caracterizan nuestro presente. Ciertamente, ya a principios de este siglo, estar conectado a internet empezaba a ser casi ya una situación, podríamos decir, imprescindible en la vida cotidiana de las sociedades, evidentemente, de mayor consumo tecnológico. Así pues, con este término de post-internet, se estaba tratando, o se estaría tratando, ya desde principios de siglo, de nombrar el inicio de una época en la que el componente de conectividad empezaba a ser ya inherente a la cultura general, indisociable de las prácticas cotidianas, como decía antes, prácticas de trabajo, socialización, entretenimiento, ninguna de estas prácticas hoy ya se libra o se escapa de la condición del estar conectado, llegándose incluso a situaciones que, como veis, denotan, podríamos decir ya, una casi preocupante dependencia de nuestros dispositivos de conectividad. La primera aplicación del término post-internet al mundo del arte se atribuye al artista Marisa Olson, quien ha reclamado, de hecho, en varias ocasiones, el haber empezado a emplear este término ya en el año 2006. Sin embargo, y como la propia artista señala, cuando ella empezó a hacer uso de este término, lo hizo con un sentido muy diferente al que he mencionado anteriormente. Ella quería expresar con el término arte post-internet, arte, decía ella, realizado después de internet. Es decir, arte creado después o bajo el influjo, podríamos decir, de la navegación por internet durante horas. Algo en lo que podríamos decir nosotros, que duda cabe, parecería resonar de una u otra manera la consideración de que el estar conectado a la red no sería ya solo hacer simplemente uso de un medio de comunicación específico, sino que en ocasiones sería, yo creo ya, incluso calificable como algo más complejo. Estar conectado a la red sería casi ya como una especie de estado mental específico, podríamos decir. Comentaba Olson en aquella entrevista que lo que hago es menos arte en internet, lo que hago es menos arte en internet que arte después de internet. Y apostillaba en esa en esa entrevista que en ese párrafo que os subrayo en azul que dice es el resultado de mi compulsiva acción de navegar y descargar. Escribía ya creo performances, canciones, fotos, textos o instalaciones directamente derivados de materiales en red y de mi actividad allí. Es decir, Olson se estaría refiriendo aquí a obras realizadas en un periodo de post-navegación, un periodo de post-navegación. Estaría haciendo arte de alguna manera u obras creadas al estilo de o bajo la influencia de internet en alguna forma. Apuntando así un paso desde la obra estrictamente en red, es decir, la obra online, es decir, la obra clásica de Netart, podremos decir, a la obra cargada de la impronta de la vida en la cultura. Voy a recordar mucho una vieja consigna, aquella consigna del pintor Dega de ambulare, postea, laborare, es decir, caminar, hoy diríamos navegar por la red y después trabajar. Evidentemente Dega aquí se estaba refiriendo a su hábito de caminar por la ciudad, por la ciudad moderna, para después una vez impresionado y cargado de impresiones, esas impresiones que uno se lleva a casa después de haber deambulado por la ciudad, empezar a pintar, empezar a trabajar, empezar a crear. Y ciertamente entendiendo esta idea o planteando o desplazando un poco la idea de la ciudad moderna a internet como gran ciudad por la cual deambular, por la cual navegar, de alguna forma las prácticas artísticas a las que voy a o que vamos a abordar en esta sesión estarían precisamente protagonizadas por un artista que sería ante todo también alguien que deambula, alguien que navega por la red, alguien que acumula imágenes, alguien que acumula impresiones. Podríamos decir casi que el artista digital sería casi una especie de trapero digital o por utilizar un término quizá más técnico, un término que empleaba en alguna ocasión Nicola Burriot, ¿verdad? el artista hoy sería casi un semionauta, sería una especie de recolector de signos a la deriva en esta ciudad red. Algo que probablemente nos podría invitar también, me da la impresión a hablar de una renovada versión del flaner en la era digital, del flaner en la red, ya evidentemente en una nueva versión, esta versión que ahora sería la versión del ciberflaner o quizá por utilizar otro término en la versión del dataflaner, ¿verdad? En una especie de suerte de combinación de lo que sería la mirada del flaner de Baudelaire con la mirada del etnógrafo digital. Y de hecho, y esto es algo que yo creo que resuena y lo iremos viendo a lo largo de esta intervención, creo que resuena muy claramente en muchas de las prácticas artísticas post-internet, las metáforas de la ciudad bazar, de la ciudad jungla, de la ciudad organismo, de la ciudad máquina, tantas veces como sabéis aplicadas a la interpretación de la ciudad moderna de finales del siglo XIX, serían en muchos sentidos posibles, en muchos sentidos posibles, también adaptables, yo creo casi directamente al contexto de internet, entendida, y vuelvo a esa metáfora a la que antes me refería, entendida internet, entendida la red como una nueva ciudad por la que deambular, una nueva ciudad en la que navegamos. Es más, me parece plenamente aplicable hoy a la red lo que, por ejemplo, se decía ciudad del siglo XIX, del Londres del siglo XIX, ciudad de acontecimientos súbitos, de personas anónimas, coincidencias bizarras e intimidades inesperadas. Esto que se decía o se dice en muchas ocasiones acerca de esas ciudades que a finales del XIX emergían como espacios de circulación de la multitud es, yo creo, algo, como veis, muy fácilmente aplicable al ámbito internet, a la red entendida como esa nueva ciudad. El caso es que desde los primeros usos del término post-internet en la práctica artística, éste habría ido adquiriendo muy diferentes matices de significado en el transcurso de sus sucesivas apariciones. Un extenso intento de definirlo y de concretar su, podríamos decir, posible campo de aplicación fue este blog que quizá muchos conozcáis titulado Post-Internet desarrollado por Jim McHawk desde diciembre del 2009, creo recordar, hasta septiembre del año 2010 o mayo del 10 y cuyas entradas fueron publicadas en forma de libro por Link Editions. De hecho, el año 2010 fue un año importante en los debates en torno a la emergencia de este conjunto de nuevas prácticas artísticas. Fue un año en el que empezaron a aparecer muy diversas publicaciones en torno a esta cuestión, en torno a este término, entre las que quizá podríamos destacar, este titulado Post-Internet Survival Guide de Escova, La imagen Objeto Post-Internet de Arti Bjerkant, y algo más tarde, un poquito más tarde, unos años más tarde, este otro, titulado Estás Aquí, o no, estoy traduciendo directamente, Estás Aquí, Arte Después de Internet, editado en el año 2014, 2014, por Omar Koleif. Asimismo, la denominación Post-Internet Art empezó a hacerse muy recurrente en comisariados y en textos críticos, sobre todo a raíz de que un determinado sector del mercado del arte empezara a señalarlo, como veis ahí, en el año 2013, como nueva tendencia, y de hecho aparece, como veis en la diapositiva, aparece la expresión de Post-Internet Art Backlash entre los temas candentes, entre los temas Hott, en el muy influyente Freeze Magazine en su número de junio y agosto del 2014. Bueno, pero os preguntaréis, ¿qué tipo de obra se estaba tratando de señalar con este término de arte Post-Internet? Bueno, podríamos decir que en su empleo más generalizado, el término Post-Internet Art indicaría simplemente la respuesta de muchos artistas a un tiempo cada vez más intensamente configurado o determinado por la conectividad digital. Esta sería en gran medida la definición de este tipo de prácticas o de esta emergente corriente artística. Los artistas Post-Internet lo que harían sería tematizar con sus obras cómo Internet se ha convertido en el elemento articulador principal de las nuevas pautas sociales de las nuevas pautas comunicativas de las nuevas pautas afectivas que caracterizan nuestra época al menos como decía antes en el contexto de las sociedades de más elevado consumo tecnológico. El arte post-Internet sería definible de alguna manera también simplemente como prácticas artísticas o simplemente como arte que poetiza sobre la red pero sobre todo y esto creo que es un matiz muy importante es un arte o un conjunto de prácticas artísticas que ante todo poetiza o tematiza nuestra dependencia de la red nuestra dependencia progresiva de la red y de la conectividad en general. No obstante y frente a las prácticas de NetArt o del arte de Internet y que consideraba como sabéis a las redes digitales como su espacio específico de actuación el arte post-Internet haría uso sin embargo de cualquier medio de expresión tomando habitualmente cuerpo como veis en configuraciones objetuales o espaciales de muy diverso tipo y de ahí que el término arte post-Internet compita en ocasiones con otras denominaciones seguramente más acertadas como Internet Aware Art o Internet Engaged Art que incidirían creo de forma incluso más eficaz en el hecho de que éstas no son obras de Internet es decir no son obras o no tienen por qué ser obras ya de NetArt o de Internet Art ¿verdad? sino que serían simplemente obras que de alguna manera de un modo u otro tratan o tematizan acerca o sobre Internet dado que insisto en esto la red no es su medio sino solo su campo de referencia la red es o la conectividad la cultura de la conectividad es su centro temático la condición de la conectividad el ser online el estado ese estado al que antes aludía del always on del estar siempre conectados es el eje central de referencia de estas nuevas prácticas artísticas y objeto ya como no podía ser tampoco de otra manera ¿verdad? de propuestas de comisariado muy diversas un ejemplo sin duda podría ser esta esta muestra este proyecto de comisariado titulado Filter Bubble comisariada por Simon Kastets y Hans Ulrich Hobbes en el Luma de Zurich en el año 2016 no sin razón el post-internet art o el arte post-internet ha sido definido como arte que simplemente asumiría la bueno el carácter central de la red en nuestro presente podríamos decir ¿no? encontrándose seguramente pienso la más amplia de sus posibles definiciones en esta de Nick Cosmas el arte post-internet sería simplemente arte acerca de la experiencia de vivir en red en el siglo XXI en todo caso parece incuestionable como afirmaba Artie Bierkant que el desarrollo de las economías de atención o de las economías de la atención la mutabilidad y la reproductibilidad infinita de los materiales digitales la disolución de las barreras entre los espacios físicos y digitales son los puntos de referencia de esta nueva o emergente corriente artística y por supuesto que el sistema comercial del arte del arte contemporáneo pudiera referirse a este tipo de nuevas prácticas artísticas bajo un término concreto el de arte post-internet señalando de esta manera de forma muy fácil a esta emergente corriente artística fue evidentemente un activísimo catalizador para la popularización del empleo de este término que enseguida devino como comentaba al principio de mi intervención en una atractiva etiqueta en una etiqueta idónea para su aplicación a la obra de una serie de artistas jóvenes en su mayoría que aunque abordaban cuestiones muy centradas en la red creaban sin embargo obras objetuales que además eran fácilmente comercializables en el espacio de la galería y presentables también en el espacio de los museos a nivel historiográfico para los que os interese un poco indagar sobre este conjunto de prácticas artísticas desde luego no habría que pasar por alto la gran importancia que en su desarrollo en el desarrollo de estas discusiones tuvo el encuentro titulado Postnet Aesthetics desarrollado en octubre del año 2013 organizado por Karen Arke y Rheitham en el ICA de Londres o también el simposio de International con E en este caso International celebrado en Rotterdam en mayo del 2015 y que fue desde luego otra importantísima oportunidad para la discusión sobre las prácticas artísticas en esta supuesta era post-internet un papel esencialmente o especialmente habría que decir especialmente determinante en estos debates lo jugó esta muestra arte post-internet que tuvo lugar en el 2014 en el centro Ulens para el arte contemporáneo de Pekín y comisariada por R.K. y Robin Peckham En el magnífico catálogo de esta exposición se incluía un interesante cuestionario en torno a la definición del término post-internet y su relación con las prácticas artísticas respondido por un grandísimo número de artistas comisarios y teóricos un documento que desde luego no dejaba de evidenciar la gran diversidad existente de opiniones sobre este nuevo neologismo así como también y esto hay que hay que incidir en este aspecto la tajante oposición de muchos teóricos artistas a identificarse o a identificar su obra con él no obstante parece haber cierto acuerdo diría yo en que las obras de arte post-internet encarnarían las condiciones de vida en la cultura de la red caracterizables además estas obras o al menos muchas de ellas a nivel formal por el empleo de la retórica visual de la publicidad las retóricas del diseño web de la imagen de stock de las marcas corporativas online en definitiva de toda la mercadotecnia visual de las plataformas de los social media etc. pero aunque arte post-internet llegara a ser un término como digo de moda en el mundo del arte más interesado por la cultura digital a mediados de la segunda década del nuevo siglo no son pocos sin embargo los que se declararon como decía antes manifiestamente en contra de su uso algunos de los consultados en ese cuestionario al que aludí antes como es el caso de Christian Paul por ejemplo criticaron que el matiz temporal inherente al prefijo post podía generar peligrosas confusiones entre otras la de inducir a una falsa secuencialidad a una falsa progresión desde el net art o desde el internet art al post internet art como si de alguna manera este último hubiera venido a sustituir o a acabar con aquel con el arte de internet o con el net art lo que de alguna manera podría también suscitar o incurrir en la equivocación o en la nueva en la proclamación en una nueva proclamación de una falsa muerte del net art hay que tener eso sí en cuenta que el término net art desde su aparición a mediados de la década de los 90 estaba referido al medio en el que opera la obra es decir estaba referido a la red conformando esta una el estado de conexión podríamos decir una condición sine qua non para su experiencia es decir que o bien debíamos estar online para poder experimentar la obra de net art como sucede por ejemplo en las obras de web art o bien la obra no puede funcionar sin conexión aunque sea una obra que no se presenta en la pantalla de la computadora sino que tiene un desarrollo material un desarrollo en el espacio físico como sucede por ejemplo en muchas de las instalaciones conectadas a la red como esta de Christopher Baker por ejemplo y que para su funcionamiento depende del flujo de datos en tiempo real proveniente en este caso de la red social twitter es una obra que se va nutriendo va absorbiendo algunos datos va absorbiendo algunos mensajes enviados a través de la red social twitter una obra que precisamente debido a su dependencia de los flujos de datos en tiempo real puede y creo bajo mi punto de vista que debe ser considerada también como una obra de NetArt esta y por supuesto muchas otras instalaciones que como digo dependan de la del flujo de datos que en tiempo real prolifera y fluye en el ámbito de la red sin embargo con el término arte post internet estaríamos aludiendo no a las redes digitales como medio sino a las redes digitales más bien simplemente como campo de referencia como campo temático específico de la práctica artística es decir que técnicamente hablando ambos términos NetArt y Post Internet Art serían compatibles entre sí siendo incluso posible aplicarlo simultáneamente a una misma obra una misma obra podría ser perfectamente arte post internet y al mismo tiempo ser una obra de NetArt propiamente hablando pero quizás las críticas más fuertes al uso de este neologismo vinieran de los que consideraron que la denominación post internet art era poco más que una etiqueta casi comercial con la que bautizar una serie de prácticas tendentes a recapturar podríamos decir el arte de internet y tratar de llevarlo a la cultura de la galería es algo que por ejemplo denunciaba Ben Davis en este mismo cuestionario y por ello y en última instancia podremos decir el término arte post internet podía ser un término que para muchos solo sería aplicable a un pequeño grupo de jóvenes artistas en su mayoría de hecho además nacidos en los años 80 casi todos radicados en Nueva York Londres y Berlín y en efecto no hay que olvidar que desde luego el término post internet art en su origen aparece casi siempre asociado a ese grupo específico de artistas que incluiría por ejemplo a John Ruffman Oliver Larrick Clement Bala o a artistas como Katja Novitskova Timur Sikhin etc. En la misma línea de opinión el artista Costant Dullacht consideraba que el arte post internet decía él es una práctica artística nostálgica orientada al objeto y basada en una estética comercial de hecho las obras mostradas en algunas de las exposiciones presentadas bajo la denominación de arte post internet suscitaron y esto hay también que recordarlo muy duras valoraciones como esta por ejemplo de Brian Dreadcourt en su polémico artículo ¿Por qué odio el arte post internet? publicado originalmente en su blog Culture 2 en marzo del año 2014 muchos otros consideraron que la denominación de arte post internet era sólo una etiqueta para simplificar era una etiqueta ambigua una etiqueta escasamente útil de hecho para un análisis en profundidad de las obras a las que estaba bueno pretendidamente referido se le ha reprochado este término el ser un intento de forzar un entronque como decía antes entre los campos temáticos habituales del arte de internet y el mercado del arte o el espacio de la galería y del museo y en el que obviamente la inmaterialidad del net art pues siempre ha tenido un difícil encaje el net art siempre ha tenido problemas para ser presentado en el espacio de la galería y sobre todo para acceder a los circuitos del mercado de arte internacional aunque por supuesto ha habido muchas obras de net art que han sido comercializadas y que hoy forman parte de colecciones tanto privadas como públicas e institucionales otros hicieron hincapié en los peligros de que el arte post internet no fuese más que un mero estilo de alguna manera basado en referencias al mundo internet con esa limpieza que lo caracteriza pero de alguna manera limitado en esa capacidad de tematización de aspectos clave de la cultura red o incluso para muchos carente totalmente de una cierta pretensión crítica en torno al sistema de la conectividad en el que vivimos pero independientemente de todas estas críticas que yo particularmente no comparto en la mayoría el término arte post internet creo que puede servirnos puede servirnos para mucho puede sernos de gran ayuda para señalar aunque sea solo de una manera que puede ser efectivamente en exceso generalista todas aquellas prácticas artísticas comprometidas con la tematización del impacto de internet hoy en nuestras vidas con la conversión de nuestra dependencia de la red y de los dispositivos de la conectividad en general en tema de la práctica artística en un momento en el que y como apuntaba antes la conectividad digital forma ya parte esencial del entorno cotidiano de muchas de las sociedades de más elevado consumo tecnológico en todo el mundo zonas evidentemente privilegiadas del planeta ¿verdad? donde más o menos damos por supuesta la disponibilidad permanente y ubicua de la conectividad un tiempo en el que internet habría ido dejando de ser ese espacio como lo fue en los años 90 en esos momentos de emergencia del net art ¿verdad? un espacio que era casi exclusivo para especialistas científicos programadores o hackers ese contexto de alguna manera en el que surge como digo el net art donde emergió el net art a mediados de los años 90 para devenir hoy más bien la condición clave como decía antes en la articulación de la vida de todo el mundo en las sociedades de más elevado consumo no obstante y a pesar de que como digo yo no estoy en absoluto en contra de la utilización de este término post arte post internet yo creo que en realidad no es tampoco imprescindible yo siempre he sido además en mis escritos partidario de hacer uso simplemente o de hablar simplemente de una segunda época en la relación entre arte e internet y sin por ello tener que acudir a la utilización de este neologismo de post internet una segunda fase una segunda época en la relación entre arte e internet que se habría iniciado con las nuevas dinámicas de participación propias de la web 2.0 conformadoras de un nuevo contexto que hoy ya ha evolucionado enormemente y en el que habrían ido poco a poco emergiendo una serie de nuevas poéticas de la conectividad como a mí me gusta de hecho denominarlas gracias a una multitud de nuevas obras de net art pero también a un conjunto cada vez mayor de propuestas artísticas que nada tienen que ver como ya hemos visto con las formalizaciones típicas específicamente online del primer net art y que hacen hoy uso como decía antes de todo tipo de medios de expresión imagen fija vídeo instalación escultura etcétera una segunda etapa en la relación entre arte e internet en la que han ido ganando protagonismo como también he comentado las propuestas artísticas que entienden a internet repito no como un campo específico ya para el arte sino como un obligado campo temático al considerarlo y aquí desde luego quiero insistir en este punto como el elemento articulador la red la conectividad como el elemento articulador primordial de las nuevas prácticas comunicativas sociales y productivas de nuestros días y por tanto y en última instancia como un elemento clave en la producción de subjetividad en nuestro tiempo y a pesar sin embargo de las duras críticas lanzadas sobre el uso del término arte post-internet que ya he comentado es indudable que la polémica que en torno a este concepto a este término se ha ido generando a lo largo del tiempo ha servido también para poner atención en una serie de líneas de trabajo de gran interés en torno a la exploración entre los límites de la materialidad y de la virtualidad y que operan con formas híbridas on y offline en ocasiones no poco sutiles de hecho uno de los elementos más distintivos del arte post-internet residiría en su habitual énfasis en la mediación del objeto en la red del objeto físico en el ámbito de la red es decir en el papel de su documentación en el papel como agente de su distribución o en la consideración incluso de esta como obra de arte en sí misma como veremos luego y en este sentido creo que merece la pena recordar lo señalado por Bierkant cuando decía aquello de que la estrategia empleada por mí es un artista la estrategia empleada por mí y por otros hacia esta relación física se está refiriendo hacia la materialidad del objeto artístico ha sido la de crear proyectos que se mueven constantemente de la representación física a la representación en internet y de ahí que la variabilidad del objeto artístico se haya reclamado como una característica esencial de este conjunto de prácticas artísticas de hecho una obra podría existir hoy en este contexto del arte post internet en una infinidad de diferentes formas el objeto artístico sería pues podríamos decir más bien una especie de objeto imagen de naturaleza siempre híbrida que transita entre el espacio físico y el virtual de la red y que es concebido pensando siempre en su carácter indisociable respecto a los procesos de circulación en línea y como ejemplo de este tipo de problematizaciones creo que podríamos mencionar algún proyecto si os parece se me ocurre cuando preparaba estas notas este proyecto de Joshua Citarella titulado Compression Artifacts del año 2013 y que se os parece comento muy brevemente es un proyecto que consistía en primer lugar como veis en el proceso de construcción de una sala de exposiciones en el contexto de un espacio natural que no fue revelado por el autor es un lugar en el campo pero pero no pero que nunca fue nunca fue revelado por el autor las imágenes del proceso de fabricación de esta sala de exposiciones mediante como veis listones y tablas de madera y tubos fluorescentes ese proceso fue emitido en tiempo real a través de la red durante algunas horas al día a continuación en ese mismo espacio que simulaba una galería como veis de arte convencional la típica white cube de inmaculadas paredes blancas ahí se instalaron las obras de una serie de artistas que fueron fotografiadas en su ubicación y con diferentes puntos de vista siguiendo o imitando las pautas habituales de la fotografía de exposiciones de hecho este espacio expositivo habría sido concebido y construido intencionalmente en realidad como una especie de escenario en el que hacer fotografías es un espacio concebido es una especie de simulación del espacio de una galería concebido precisamente como un lugar para hacer fotografías fotografías de objetos artísticos es decir de alguna manera diseñado como dice el propio Chitarela para facilitar la sublimación de esos objetos artísticos en imágenes digitales por ello tanto la estructura espacial de ese espacio como la propia iluminación están pensados para facilitar su transformación digital posterior a partir de las fotografías tomadas en el espacio físico la modificación digital de ese espacio permite expandirlo permite comprimirlo y no en vano el título del proyecto si os habéis fijado traducible en castellano algo así como artefactos de compresión remitiría precisamente a los efectos de distorsión de deformación que se produce en una imagen al someterla a determinados algoritmos de compresión digital y una vez tomadas las fotografías en ese lugar en ese singular espacio expositivo este fue demolido y todos esos materiales integrantes incluidas las obras que allí se habían expuesto todo fue incinerado la obra pues habría como habéis visto existido en multitud de formas en primer lugar la obra habría existido como vídeo en streaming en el proceso de su construcción material a modo de una especie podremos decir de live performance para internet en segundo lugar la obra habría existido como espacio físico pero emplazado en un lugar como decía antes desconocido y por tanto negando su disponibilidad a ser visitado físicamente como una cierta forma podemos decir de virtualidad en el espacio natural en el espacio físico y en tercer lugar la obra habría existido como fotografías digitales como esas fotografías digitales que registraron la disposición de las obras en esta especie de simulacro de galería y a su vez como imágenes que recrearon digitalmente el espacio que las presentaba transformando o transformado en tamaño y forma mediante software de retoque fotográfico y finalmente la destrucción de todos los elementos materiales que lo componían reducidos todos ellos como hemos visto a cenizas restringía también radicalmente su existencia como meros documentos visuales restringía radicalmente su existencia ya simplemente a la circulación de esas imágenes en internet y de hecho incidiendo en esta cuestión el propio autor del proyecto Chitarela situaba esta relación entre elementos materiales fotografía y software en un universo escribía él constituido de imágenes donde el intercambio cultural ocurre a través de la pantalla en todo caso y por supuesto la destrucción física de la obra o su desaparición para quedar solo como documentación o registro visual no es en cualquier caso como sabéis algo nuevo fue habitual sobre todo en algunas de las prácticas conceptuales de los 60 bastaría recordar por ejemplo la propuesta de Yoko Ono en su obra Grapefruit que seguro muchos conocéis del año 64 donde proponía lo siguiente deja que la gente copie o fotografie tus pinturas destruye los originales pero en el caso de Chitarela este gesto servía fundamentalmente para poner énfasis precisamente en la circulación en red de los diferentes registros visuales en los que la obra había acontecido estos además en cuanto que eran manipulados en procesos de postproducción digital como hemos visto actuarían además como elementos reconstructores podríamos decir del objeto resituándolo en un mundo ya entendido como mundo de pantallas por las que todo lo que existe transita hoy y en donde podríamos decir que todo existe precisamente y solo precisamente podríamos decir casi en cuanto que circula que circula por ellas en definitiva se señalaría así una creo a mi juicio interesante dimensión de virtualidad que sería inherente a la obra y quería mucho más allá de su mera forma o presencia física y que se haría creo muy explícita en esta otra afirmación de Arti Bierkamp que procedo a leer dice los objetos e imágenes post internet se desarrollan haciendo referencia a su materialidad particular así como a la vasta variedad de métodos de presentación y diseminación en el clima post internet se asume que la obra de arte yace igualmente en la versión del objeto que uno encontraría en la galería museo en las imágenes y otras representaciones diseminadas por internet en las publicaciones impresas en las imágenes piratas del objeto de sus representaciones y en las variaciones sobre cualquiera de estas editadas y recontextualizadas por cualquier otro autor bueno en cualquier caso y dejando ya un poco al lado todas estas cuestiones de la circulación y de la compleja materialidad o del complejo carácter híbrido de muchas de las obras de arte post internet así que ya en esta parte final de mi intervención me gustaría incidir sobre algunas otras cuestiones que yo creo que sí que son claves también en esta nueva época post medial o post internet si queréis denominarlo o seguir denominándola así es sobre todo la cuestión de cómo nos damos a ver a nosotros mismos también en esta nueva cultura que ante todo tiene el rasgo de ser publicitaria en esencia y en la que la presentación de la persona en el espacio social de las redes parece devenir primordial un espacio el de la red abordado críticamente por ejemplo se me ocurre pensar los trabajos de remezcla mediante vídeos de internautas que Natalie Bookchin ha ido desarrollando durante durante casi una década estas videoinstalaciones construidas a base de la apropiación de centenares de vídeos raptados de Youtube yo creo que conforman también una vía posible de enorme interés dentro de estas nuevas poéticas de la conectividad o de estas nuevas poéticas post internet a las que le estamos dedicando esta sesión una exploración de las dinámicas de expresión de esa multiplicidad de singularidades que es la multitud conectada y que son tematizadas en las videoinstalaciones de internet Bueno, como veis son videoinstalaciones basadas en un cuidadosísimo montaje en el espacio de los vídeos de los materiales raptados un juego a nivel formal yo creo muy acertado de edición en el espacio de montaje en el espacio y no solo en el tiempo obras siempre centradas como habéis intuido en las angustias en las ansiedades pero también en los goces de la multitud como comentaba es un el trabajo de Bookchin es un un trabajo muy virtuoso de mezcla un trabajo muy virtuoso de arremezcla un trabajo en el que se buscan contrapuntos también se buscan entrecruzamientos se buscan coincidencias puntuales en una compleja indagación en torno a esta multiplicidad como digo de singularidades activas y solitarias que conforman la multitud conectada obras como habéis visto en las que se incluyen cuestiones como el confesionario la confesión y ante todo la cuestión a la que como decía voy a dedicar ya estos últimos minutos de mi intervención la cuestión del yo ante la cámara la cuestión del ser en cámara desde luego un elemento clave insisto en esto de estas nuevas poéticas es el contexto en el que vivimos de intensa saturación visual este contexto que tanto nos abruman ocasiones de lo que algunos han denominado incluso como un estado de inflación icónica una inflación icónica alimentada por impulsivos actos de imagen catalizados por los efectos llamémoslos dopamínicos de los likes o del número de comparticiones un contexto en el que es fácil ya pienso que nos pase casi como aquel rey egisto aquel protagonista de la obra de aquella fantástica obra de Sartre Las moscas que seguramente alguno hayáis leído cuando ese personaje el rey egisto afirmaba aquello de he llegado a verme a mí mismo solo como me ven ellos esto es algo que yo creo que no sucede en nuestro uso cotidiano de los social media hemos llegado a vernos a nosotros mismos solo como nos ven los demás de hecho como decía Humberto Eco somos lo que somos porque somos también seres catóptricos es decir porque hemos desarrollado la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y esto yo creo que es algo fundamental a la hora de afrontar la cuestión de los social media de las redes sociales hemos desarrollado la dependencia la necesidad de mirarnos a nosotros mismos en las pantallas algo que hoy se convierte y se ha convertido ya en una casi diríamos enloquecedora dependencia siempre parece que estamos necesitados de nuestra propia imagen reflejada en selfies y autograbaciones de diverso tipo pero también de vernos reflejados en nuestros gustos en nuestras afinidades en todo lo que nos gusta a nosotros y a gente como nosotros algo por supuesto también tematizado por infinidad de artistas como es el caso sin duda de Molly Soda un efecto el de la red como espejo el de la red como sistema especular alimentado por los efectos de las llamadas burbujas de filtros a los que también aludí anteriormente las llamadas filter bubbles esos sofisticadísimos mecanismos que nos llevan también a una visión cada vez más diría yo que una visión psicomórfica por utilizar este término de Baumann una visión cada vez más psicomórfica de la realidad y que como antes también aludía es tema recurrente en las prácticas artísticas como veíamos en relación a este proyecto de Castex y Obrist titulado precisamente así filter bubble de hecho el mundo en esta visión psicomórfica que cada vez se consolida en nuestra cultura el mundo parece haber devenido algo así como o haberse o da la impresión de que el mundo se hubiera casi reducido diría yo simplificado se habría convertido simplemente en algo que es el correlato de aquello que percibo yo de aquello que yo siento de aquello que creo yo es un yo en alguna ocasión en algunos de mis escritos he utilizado el término egología para referirme a este a esta especie de proceso complejo de simplificación sea como fuera está claro que hoy somos mirados en un mundo mirado que hoy estamos siempre sometidos a la mirada mediatizada por las pantallas en un continuo darnos a ver estamos en ese proceso continuo del darnos a ver que implicaría en cierto modo y empleando la terminología también en este caso sartriana el surgimiento de lo que de lo que yo también he escrito o a lo que me ha referido en alguna ocasión como una relación extática del ser utilizando esa tradición sartriana también no es extraño por ello que el adaptarnos a la mirada de la cámara al medio con el que los otros nos miran en un mundo abarrotado de dispositivos de registro visual sea también como digo uno de los grandes temas en la creación artística más reciente en torno a esa casi obsesiva exploración de las posibilidades de una fenomenología extrema del ser en cámara quizá esa fenomenología del yo ante la cámara como sucede por ejemplo yo creo de una manera también con grandísimo interés en los vídeos y en las instalaciones de artistas como Ryan Trecarty y Lizzie Fitch y tantísimos otros trabajos que conforman una intensa una mordaz una siempre irónica propuesta en torno a esta cultura del reality televisivo en la que se ha convertido un poco en nuestra vida a base de estos registros autobiográficos online que practicamos continuamente en las redes sociales en torno a la ansiedad del estar en contacto en torno a la ansiedad de ver y de y de experimentar materiales virales en internet en torno a esta distopía de una vida conectada que de alguna manera se hunde en esta especie como de hipertrofia comunicativa en esta especie de hipertrofia hipersocializadora en esa hipervisibilidad podríamos decir extrema de un continuo ser para la cámara continuo situarnos ante la cámara hiperexponiéndonos de alguna manera siempre ante la mirada de los demás en trabajos los de Trekarty Fitch etcétera en torno a esos fantasmas podríamos decir de la hiperdependencia comunicativa y visual de ese ser en cámara del ser para la cámara acerca de una identidad que cada vez más se construye en la exteriorización visual del individuo respecto a esos sistemas técnicos de registro y distribución de la imagen y que conforma como digo uno de los ejes centrales de estas nuevas poéticas de la conectividad estas poéticas visuales en las que son claves o me parecen clave me parecen claves como decía anteriormente esos juegos de la puesta en escena del yo de las formas de presentación de la persona en el espacio social de las redes algo que evidentemente como no podría ser de otro modo no deja de ser centro temático de muchos proyectos artísticos comprometidos con esta investigación de las formas de gestión de la identidad y de las autorrepresentaciones propuestas artísticas que por ejemplo en la forma de acciones y de performances fotográficas en redes sociales tematizan la cuestión de cómo está teniendo lugar lo que quizá podríamos denominar ya si me ocurre denominarlo así un capitalismo de las identidades este contexto desde luego sería o esta cuestión sería ejemplificable con muchísimos proyectos artísticos actuales y de hecho quizá algunos proyectos de netar pueden ser especialmente señalables o merecen especial atención en en relación a esta problematización el proyecto este de Born Aware de Lais Pontes que quizá conozcáis yo creo que puede ser muy buen ejemplo puede ser un buen ejemplo para concretar un poco todo esto es un proyecto en realidad de arte en medios sociales es un proyecto de social media art en realidad es un proyecto llevado a cabo en una red social Facebook y basado como veis en la exploración de formas de colaboración abierta a través de la propia red como medio para la generación de una serie de identidades ficticias que parten de una serie de personajes basados en autorretardos fotográficos de la propia artista de Lais Pontes y que son transformados digitalmente podríamos también mencionar a este respecto otro proyecto quizá aún más conocido la performance fotográfica titulada Excelencias y Perfecciones de Amalia Ullman que esta artista desarrolló una artista argentina pero a finca durante muchísimo tiempo en España y luego en Inglaterra una performance como digo una performance fotográfica una performance fotográfica desarrollada en redes sociales en este caso en concreto en las redes Instagram y en la que la artista creó basándose en su propia cuenta en esta red social y a través de imágenes de ella misma un relato semificticio en primera persona y en la que ella fue entretejiendo veladamente multitud de elementos como la actual fiebre por las selfies y por compartir públicamente este tipo de autorrepresentaciones los estereotipos sobre la belleza femenina la seducción la perfección corporal y también sus angustiosos efectos convirtiendo en tema la ansiedad por la apariencia la ansiedad por el fetichismo del consumo la ansiedad del lujo de las influencers más exitosas así como las ideas preconcebidas sobre el deseo el placer el bienestar o la salud la estrategia de Ullmann a base de elementos narrativos ficticios de falsas imágenes de engañosos e irritantes comentarios en muchas ocasiones de forzados posados mediante las que imite evidentemente las formalizaciones típicas de las influencers más seguidas en Instagram de esas manipulaciones también digitales de su cuerpo de esos irónicos juegos de hipervisibilización y de incluso exhibicionismo sexual podríamos decir recordaría como no las estrategias empleadas por artistas como Cindy Sherman a finales de la pasada década de los 70 y es muy interesante ver como se reactivan muchos de los principios o de los planteamientos de estas artistas que tanto trabajaron en torno a la crítica de la representación en los años 70 y 80 como se reactivan muchas de estas estrategias en el ámbito de los social media desde luego en el proyecto de Ullmann se hace o se hacía evidente el retorno hoy como digo de muchas de esas estrategias basadas en la simulación basadas en la mascarada basadas en los juegos de roles pautas que parecen encontrar como digo en las redes sociales un medio idóneo para su reactivación para su nuevo desarrollo operando siempre además en la ambigua simulación hiperconformista de los estereotipos de género y de las diversas formas de sometimiento y dependencia cuestiones todas estas sobre la visibilidad sobre la puesta en escena de la persona en el ámbito de las redes que inevitablemente también inducen reflexiones o generan reflexiones en torno a sus puntos contrarios qué es la invisibilidad en qué consiste o en qué puede consistir la invisibilidad en la cultura digital algo que Ito Steyer trabaja de una manera muy intensiva y con grandes aciertos ¿verdad? las obras de Steyer son obras que frente a las anteriores que hemos visto tematizan nuestra situación del estar siempre bajo observación bajo una mirada de algo que en realidad es una mirada podríamos decir casi siempre técnica no a veces o casi nunca podríamos decir humana es esa mirada de los drones es esa mirada de las máquinas de vigilancia ¿verdad? Y ya sí que pasando a las últimas diapositivas que había preparado para esta intervención sí que si os parece querría hacer una pequeña como una especie de pequeña conclusiones un pequeño conjunto de conclusiones anotar algunas pequeñas conclusiones en torno a algunas de estas de las cuestiones o de los puntos fundamentales que he ido abordando en esta intervención Bueno en primer lugar sería quizá probablemente necesario incidir nuevamente en que una función primordial del arte hoy de estas nuevas prácticas de la conectividad sería identificable con el cuestionamiento de los modos impuestos de experimentar un mundo que en gran medida ya se produce desde y en la imagen en red en la imagen circulatoria en red un cuestionamiento que es desde luego el eje articulador central de todas estas confluencias entre teorías del arte teorías de la imagen entre creación artística y conectividad digital y que caracterizan estas poéticas a las que le he dedicado esta intervención un cuestionamiento de los modos dados de experimentar y de comprender el mundo imagen el mundo en red que pretendería conformar de alguna manera un contradiscurso también respecto a las configuraciones visuales dominantes aunque en muchas ocasiones y esto no hay nunca que olvidar aunque en muchas ocasiones esta crítica este contradiscurso que pretenden estos artistas se canalice precisamente a través de una mera recombinación de sus códigos a través de una mera recombinación de las formalizaciones típicas de la cultura red y de hecho cuando todo se hace visible muchas de las prácticas artísticas precisamente lo que dan a ver podríamos decir sería la propia visibilidad lo que se da a ver podríamos decir en muchas de estas prácticas artísticas es lo que hace posible la representación en un mundo hiperconectado en un mundo hipervisibilizado en un mundo sometido al escrutinio visual de máquinas de drones de satélites de infinidad de aparatos de visión decía Derrida que si el teatro es una puesta en escena de todas las puestas en escena entonces también es una puesta en escena de sí mismo esta es una afirmación de Jacques Derrida que a mí me ha gustado en alguna ocasión o que me ha divertido mucho relacionarla con cuestiones vinculadas a la red porque yo creo que podríamos decir algo parecido en relación a las prácticas o las poéticas visuales de la conectividad estas podrían ser también definidas en mi opinión como una puesta en escena de todas las puestas en escena y de ahí que lo que se da a ver en ellas lo que se tematiza en estas vías del arte reciente sería precisamente lo que vuelve a las cosas visibles en esta época de la hipervisibilidad digital en la que vivimos en la que habitamos unas poéticas que sin embargo no consistirían tanto en crear una obra es decir no consistirían tanto en crear una especie de espectáculo acerca de las condiciones de lo que acontece o de lo que se gestiona en este territorio de la hiperconectividad generalizada sino más bien en presentar al propio sistema red como espectáculo en sí mismo yo creo que esto es lo más interesante de este tipo de prácticas que de alguna manera presentan al propio sistema red a la propia cultura red como un espectáculo en sí misma potizando críticamente sobre la articulación de sus sistemas de producción y de circulación de significados y también y esto quizás lo más importante de los procesos de producción de subjetividad que todo este aparataje de la cultura red del sistema red pone en marcha insisto en que lo que realmente se tematizarían estas prácticas artísticas son las propias condiciones de visibilidad de todas las demás imágenes que circulan es decir que su centro de atención sería precisamente en lo que hace posible que algo sea visto en lo que hace posible que algo sea dado a ver o que sea construido por esa mirada una mirada insisto en esto que en muchas ocasiones ya no es una mirada humana sino ejercida por algoritmos por sistemas automáticos de arrastreo en la red y en nuestros dispositivos de conectividad en nuestros móviles o smartphones ejercida por drones por satélites etc poéticas de la conectividad creo que habría que entenderlas como una puesta en visión insisto en esto de las condiciones generalizadas de lo visible pero también de sus poéticas de sus políticas de sus formas de construir identidad prácticas artísticas que para ello suelen hacer uso como hemos ido viendo a lo largo de toda esta intervención precisamente de los códigos figurativos dominantes ellos se apropian de códigos de los códigos hegemónicos de los códigos visuales hegemónicos y por eso sus pautas estéticas están marcadas primordialmente por las pautas de la publicidad por las pautas de la cinematografía más taquillera por las formalizaciones estéticas de los videojuegos o por las de las más exitosas celebrities de las redes sociales y con todo ello las prácticas artísticas como no seguirían operando así críticamente en torno a bueno una nueva versión de ese concepto o una actualización de ese concepto planteado por Baxanda a principios de la pasada década de los 70 el concepto de ojo de una época esa especie de diríamos inconsciente visual o código figurativo impuesto como denominador común en una cultura es indudable y con esto ya sí que termino mi intervención que en cada época toda imagen presenta o da testimonio de mucho más de lo que representa esto es algo que no hay que olvidar toda imagen da siempre testimonio de mucho más de lo que representa hay en toda imagen siempre una especie diría de constante una especie de diría yo casi de indecible de inconsciente visual que nunca creo debiera dejar de ser el centro de atención principal de todo arte crítico pues muchísimas gracias por vuestra atención y si os parece pues podremos pasar al turno de debate o de preguntas si lo consideráis oportuno muchas gracias mi amor vete para ya un segundo bueno martín pues muchas muchísimas gracias por la la conferencia abrimos el espacio en este momento para las preguntas los comentarios o las o las intervenciones si sería estupendo si pudiéramos encender las cámaras para que más o menos hubiera una nos pudiéramos encontrar verdad aunque sea mediados por las por estos dispositivos ya ahora sí listo entonces quedamos atentos para algunas preguntas si hay para abrir el espacio con el micrófono y todo me excuso un momentico tengo chicos acá mientras comienza la recopilación como de de preguntas o empiezan las intervenciones quería como hacer una pregunta sobre sobre cuando cuando hablabas del contradiscurso y ya un segundito vamos a activar los micrófonos tengo el micrófono en silencio ya un segundito Viviana me ayudas activando todos los micrófonos por favor sí un momento maestro ay mil gracias un segundo en relación en relación con la pregunta que quería formularte sobre la cuando mencionabas y hablabas del contradiscurso se has indagado sobre prácticas artísticas desde el arte que abordan digamos que se presentan contra la lógica dominante a partir de las de las acciones y pensaba como en esas acciones de lo que ha sido como el do it en iniciativas del arte en relación con el activismo como la que se dio en este colectivo chileno feminista de las tesis por ejemplo como hacen uso de la red para abordar las prácticas artísticas como prácticas de activismo y contra hegemónicas frente a las situaciones sociales que se dan digamos que si ese es un signo también de esta era y de estas prácticas que nos presentaste esa era más o menos como la pregunta que quería formular sí muchas gracias Raúl es verdad que la intervención que había preparado para hoy no ha tocado mucho estas cuestiones de planteamientos contrahegemónicos y y lo he centrado mucho en la idea de posibilidades de contradiscurso más bien más que en el ámbito propiamente político en ese otro nivel digamos más menos radical que tiene que ver con las formalizaciones visuales con las formalizaciones o con los hábitos de uso de las redes y de las formas de comunicación es verdad que la obra por ejemplo de Natalie Bookchin ahí no la hemos podido ver y al igual que otras la mayor parte de las obras que he mencionado que solo las he puesto así como pequeños ejemplos no 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 ha podido profundizar mucho en ellas pero es verdad que muchas de ellas sí que están cargadas con con muy potentes discursos digamos críticos en torno a a cómo hacemos uso de estas tecnologías qué qué significado tienen estas tecnologías y su uso en el en el control de las formas de subjetividad y en la modelización de las formas de subjetividad en nuestro tiempo etcétera pero por supuesto la historia del arte y de la red es una historia que está marcada por infinidad de prácticas de activismo en donde muchas veces el net activismo y el net art prácticamente esas barreras se han disuelto en infinidad de ocasiones propuestas como en fin la mayor parte de las propuestas artísticas basadas en plantamientos activistas por ejemplo o organizativos como los que el grupo que tú mencionas o muchísimos otros que han ido conformando la historia del activismo online desde los conceptos como el de CryptoPunk o el de la generación de comunidades estoy pensando por ejemplo en propuestas como Domínguez en México como Artmark por ejemplo en Estados Unidos en fin y tantísimas otras prácticas que efectivamente han hecho y han planteado una en ocasiones tajante disolución entre como digo práctica artística y práctica activista o entre net art y net activismo en sus múltiples formas sí evidentemente es otra de las vías que bueno en este caso no es la que ha protagonizado esta intervención pero por supuesto es absolutamente determinante hay a los que os interesa un poco toda esta cuestión algún texto tengo por ahí escrito sobre activismos online y su espectro el espectro de este tipo de prácticas es inmenso desde la generación de prácticas de agitprop de agitación y propaganda de tangiversación de discursos de apropiación crítica de generación incluso de fakes estoy pensando en algunos proyectos de principios de la década que hacían uso de lo que hoy denominamos como posverdad como formas de trabajo del arte también como un arte crítico y marcadísimo y políticamente muy comprometido y en ese sentido pues efectivamente es un espectro es un espectro enormemente amplio riquísimo y que seguirá funcionando es decir que al fin y al cabo la práctica artística siempre tiene ese componente de disensión una práctica artística siempre es una forma de disentir respecto a la realidad de decir bueno mira la realidad de otra manera o la realidad podría ser de otra manera y también que duda cabe de revelar ciertos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana y que forman parte de forman parte de de alguna manera de digamos de nuestra inserción en ciertos modelos de negocio que operan con y se nutren de nuestra presencia online y de nuestra participación en todo este gran sistema red al que al que le estamos dedicando la sesión Yuli 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 adelante creo que tienes una pregunta sí ya gracias bueno yo estaba un poco pensando cuando estaba haciendo tu intervención frente a a cómo operaría esa noción de lo público y lo privado no teniendo en cuenta un poco a José Luis Brea cuando él plantea el internet como un espacio en común como un espacio abierto y accesible en ese sentido pues me preguntaba precisamente en esta idea de internet cómo cómo funciona esto cómo ha ido variando obviamente esa idea que nos proponía él de ese espacio abierto y común esa noción precisamente de eso público y lo privado si realmente sigue siendo así o se ha modificado o se ha venido modificando esa idea ¿no? Sí muchas gracias Yuli es una pregunta muy interesante también vamos a ver efectivamente José Luis José Luis Brea gran amigo con el que tuve ocasión de trabajar pues casi de mano a mano en la mayor parte de los proyectos que llevó a cabo entre el año 2000 que es cuando yo empecé a incorporar un poco a su grupo de investigación o de trabajo hasta su muerte lamentable en el 2010 José Luis defendió mucho efectivamente la idea de internet en esa esfera todavía un tanto utópica digamos que caracterizó la manera en la que la mirábamos o que mirábamos al contexto de internet en sus primeros arranques en los arranques del netar en la época de los mediados de los años 90 cuando internet todavía era un espacio que no estaba era un espacio bastante caótico un espacio todavía como decía antes habitado por hackers habitado por colectivos alternativos por donde casi se internet era todavía un espacio en gran medida de contracultura podríamos decir era un espacio otro alternativo en donde pensar pues formas alternativas de la cultura formas alternativas del arte formas alternativas de contacto de lenguaje de expresión en ese sentido todavía estaba un poco todos aquellos discursos de la zona temporalmente autónoma de Hacking Bay y en gran medida de los discursos del post-punk del ciberpunk de los que se nutrieron infinidad de prácticas artísticas en aquellos primeros momentos ¿qué ha ido sucediendo poco a poco con internet? pues básicamente que internet ha ido dejando de ser eso y se ha ido convirtiendo en un coto digamos controlado por unas pocas compañías Facebook Twitter y poco más son grandes cuatro o cinco grandes empresas que han hecho que hoy en día por ejemplo estar conectado a internet ya no es estar navegando no es esa idea que teníamos antes de estar navegando en internet casi por un espacio público estar deambulando por internet como en una ciudad como decía yo antes sino simplemente estar haciendo uso de una aplicación o estar haciendo uso de una herramienta o de Facebook o de Instagram o de TikTok o donde estés ¿no? es decir que ya eso es más bien un básicamente lo que ha sucedido es que ha habido ha ido produciéndose un proceso de de colonización por parte del capital y de las grandes industrias de todo lo que internet en un momento dado promovió como como espacio alternativo para todo ¿no? los netartistas lo que planteaban en internet era un espacio distinto en donde entender el arte de una forma completamente distinta a la habitual ¿no? a la un espacio en donde las obras de arte no tenían cuerpo eran digitales no eran comercializables o eran muy difícilmente comercializables aunque como decía antes se han llegado a comercializar obras de netar pero en donde el concepto de artista era algo distinto es decir se podía pensar en otros términos y esto efectivamente ha ido ha ido debilitándose con el paso del tiempo de una manera muy marcada y efectivamente esta 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 condición entre 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 público y privado se ha se ha se ha empobrecido enormemente yo creo que sobre todo es un hoy en día la navegación en internet no es navegar es hacer uso de una aplicación y estar en un entorno completamente privativo en un entorno en donde ya tienes que estar cediendo tus datos estás cediendo tus hábitos estás cediendo la información sobre tu vida tus gustos y sobre eso se está generando un modelo se está fundamentando un gran modelo de negocio que es el que hoy mueve las grandes corporaciones de internet precisamente muchos de estos artistas que hemos comentado de tanto incluso los artistas menos activistas o menos políticamente comprometidos como los más políticamente comprometidos a los que aludíamos a los que aludía antes en la respuesta a Raúl yo creo que reflexionan en gran medida sobre esto como de alguna manera se ha colonizado nuestra vida por parte de los modelos de negocio como estas herramientas en su eficacia han conseguido apropiarse de nuestra propia intimidad como incluso este concepto de lo privado ha llegado a ser algo que entra completamente en crisis también es decir que lo hemos el concepto de nuestra intimidad la hemos entregado al rastreo de los sistemas digamos algorítmicos de cuantificación y de análisis de estas grandes plataformas con lo cual todo esto efectivamente nos sitúa en un contexto completamente distinto que en cierta manera también nos permite hablar de un cierto post de un momento post de un cierto momento post digital o post internet en cuanto que este nuevo contexto tiene poco que ver realmente con aquel momento emergente aquel momento que casi diría yo conformó en muchos puntos y desde muchos puntos de vista casi un espacio que se imaginaba o que imaginábamos casi utópico a mediados de los años 90 no sé si he contestado Julia más o menos a tu pregunta sí, sí, sí claro y también pues traía colación eso precisamente porque en el seminario pues trabajaron varios textos precisamente de Hebrea entonces me parecía importante como que pudieran ver ese paso ¿no? ese paso que desde los 90 como lo explicas tú a cómo se concibe ahora ese espacio de internet y por eso me parecía importante eso y bueno no sé creo que no he visto otra intervención quería igual hacer otra otra acotación aquí y precisamente cuando tú hablas de que el medio ya no es internet ¿no? lo nombraste en algún momento en la charla también me surgía ahí la duda de entonces la obra giraría en torno a la subjetividad o sea giraría en torno al que está detrás de de ese que ya no denominaríamos medio sino de eso que está ya moviéndose si entonces ya está más enfocado a ese sujeto y a esa subjetividad que a olvidarnos un poco a que realmente el medio ya no es internet ¿no? Claro efectivamente digamos que si en los años 90 la la gran cuestión para los artistas era cómo explorar un nuevo territorio las posibilidades lingüísticas las posibilidades experienciales las posibilidades comunicativas alternativas que habría este nuevo ámbito de internet la nueva condición de la conectividad estamos pasando más bien a a preguntarnos o los artistas están más bien situando ya en otro papel podríamos decir que tiene más bien que ver con una especie de el artista casi como antropólogo podríamos decir el artista como un etnógrafo como un observador de qué es lo que hace la gente con internet ¿de acuerdo? ya no es qué puedo hacer yo como artista con un nuevo medio con un nuevo medio que quiero convertirlo en un nuevo medio de expresión en un nuevo medio de experimentación artística para hacer evolucionar el arte sino que más bien el artista hoy se sitúa en una posición en este contexto evidentemente no es que todos los artistas lo hagan o tengan que hacerlo pero sí que este tipo de artista digamos comprometido con una reflexión en torno a estas cuestiones se sitúa más bien ya en una posición repito casi externa en donde más bien mira o tematiza o convierte en reflexión artística qué es lo que la gente hace con todas estas nuevas tecnologías que se mueven en la red internet o a través de ella entonces es un cambio es un efectivamente un cambio muy 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 grande lo que vemos en 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 este posicionamiento las obras de Natalie Bookchin por ejemplo por seguir con el ejemplo que ponía antes son obras que están basadas en la apropiación de las formas de expresión de la gente de cómo la gente se muestra en internet qué cosas dice la gente ahí cómo cómo se presentan cómo se y de ahí se construye toda una narrativa se construye toda una crítica toda una reflexión en torno sobre todo a los como digo a los a los procesos de subjetividad de producción de subjetividad en una época que es tan dependiente hoy de la conectividad y y de estas nuevas prácticas del exhibirse del mostrarse de que tanto nos fascinan verdad a casi todos entonces efectivamente hay un giro la obra de José Luis Brea evidentemente bueno él muere en el 10 en el año 10 él a partir de él fue una persona muy comprometida con ese primer periodo del análisis de internet el análisis todavía como digo vinculado a la exploración de internet como ámbito digamos alternativo etcétera y es verdad que le empezó a interesar bastante menos cuando ya hacen su aparición los social media las grandes plataformas youtube las myspace las grandes redes sociales que hoy ya algunas han desaparecido pero y ahí empezó a derivar ya hacia otros hacia otros territorios que estaban ya no tanto vinculados a la a la problemática y al estudio al análisis de internet como a la cuestión de la cultura visual y de ahí ya efectivamente surgieron sus textos de las tres seguras de la imagen que fue el último que realizó que al fin y al cabo pues es una revisión ya de más bien de problemáticas vinculadas a la visión vinculadas a la mirada aunque evidentemente tiene esa parte tan tan bella del final de en torno a la image que bueno afronta ya un poco esa también esa perspectiva digamos casi de ojo de antropólogo de alguien que mira como ven los demás en este contexto gracias Andrés Álvarez iba a hacer una pregunta si yo tenía una preguntita muy buenas tardes Juan Martín que tal Andrés bien gracias bueno te quería pues plantear una cuestión tal vez puede sonar un poquito ingenua en estos días con unos estudiantes hablábamos precisamente de que con respecto a esta relación de arte internet hablábamos de que el arte debería suceder donde sucede la vida y cuando yo te escucho te escuchaba hablar ahorita para alguien de mi generación que no alcanzó a ser milenial es un poco inquietante esta idea de que es una gran puesta en escena de que la red es una gran puesta en escena casi que como un performance infinito y no puedo evitar preguntarme eso de bueno y que que pasa con la vida cierto incluso es algo que me lo recuerda cuando pasan asuntos como el que ilustra ahorita pues Alejandro cuando sus hijos aparecen y es algo normal porque es la vida cierto o todos estos bloopers que vemos con en la pandemia con las personas que que no estaban acostumbradas a las videoconferencias y les pasan asuntos que no tenían planeados yo quisiera preguntarte como a partir de tu investigación tú que has podido percibir de eso de que pasa con ese con ese asunto de si hay de si hay algo más allá de esa puesta en escena o si o si para estas generaciones ese asunto es infinito y no se acaba y el resto y el resto de lo que para nosotros el resto de lo que nosotros consideramos vida ya no existe cierto pues esa es como una primera pregunta que te quería hacer y de pronto una segunda pregunta que tiene una relación también con eso es indudablemente esta puesta en escena está regulada por lo escópico cierto por la mirada y tú también pues hablabas como de eso te quería preguntar si tienes referentes donde donde desde el arte se explore el resto de la corporalidad a partir de la red y que la experiencia no se quede concentrada en este régimen del escópico y muchas gracias Juan Martín sí muchas gracias Andrés por tu interesante pregunta claro la vida la vida bueno lo que está claro es que el uso de estos dispositivos ya no es un creo que aludí antes en la charla esta cuestión también de algún modo ya no es hacer uso de un medio de comunicación en realidad o sea los chavales ahora si tenéis ocasión o si alguno de vosotros trabajáis con adolescentes o con yo hablo mucho con profesores de primaria y de secundaria porque me permite me permite muy bien entender cómo se van van cambiando verdad los las las pautas de entendimiento y de de relación con 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 la tecnología los chavales y y los profesores me lo comentan muchas veces dicen mira ya los móviles ya no son los chavales ya no o sea estar conectado a la red ya no es hacer uso de un de un medio de comunicación es es una dependencia los chavalines son aquí en España los a partir de los diez años los niños ya le piden los móviles a los padres si el el niño que no el padre que no cede y no le compra el móvil pues bueno ya tiene el lío tiene el lío armado con el hijo ya no supongo que pasará eso en casi todos los países entonces es una cuestión ya que tiene que ver con dependencias que tiene que ver ya con deseo que tiene que ver con el deseo y esto ya la cosa ahí se hace más se hace más asume una mayor importancia ya es la tecnología hoy es el deseo está asumiendo ya una dimensión propiamente de deseo no es hacer uso de una tecnología hacer uso de un medio como antiguamente hacíamos uso del teléfono de casa el teléfono fijo para hablar con los amigos hoy ya la tecnología en sí misma impone sus condiciones y uno ya no cuando estamos todo el día compulsivamente viendo nuestras redes sociales no es que seamos adictos a la comunicación no es que seamos adictos a la amistad no somos adictos al sentimiento del estar en contacto somos adictos a algo que tiene muy poco que ver seguramente con lo que es la amistad o lo que es a la comunicación o al ejercicio comunicativo nunca somos adictos porque la comunicación siempre es compleja siempre es dura siempre es difícil el hecho de que esté todo el mundo ahí metido en las redes sociales y todo el día y que no pueden dejar de ver es que estamos en está está sumiendo de alguna manera esta idea de como digo de que la tecnología es el deseo y es hay un deseo hay una modelación muy importante pero cuando hablas de Andrés de vida yo sobre todo bueno mi formación es filosófica entonces siempre lo intento llevar un poco a ese territorio sobre todo de la vida entendida como deseo entendida como fluir ese fluir de deseo como sabéis el psicoanálisis lo ha afrontado en varias vías siempre la idea del deseo tradicionalmente se ha estudiado desde Freud hasta Lacan se ha estudiado como carencia mi deseo surge de una carencia de una falta como quieras y eso es un poco el deseo típico quiero algo porque noto una carencia en mí quiero cubrirla quiero satisfacerla pero hoy el deseo es otra cosa hoy el deseo ha evolucionado y es un deseo como funcionamiento hoy no hablamos de carencia no hablamos de falta no hablamos no, no, no hoy el deseo es funcionamiento en ese sentido somos mucho más de lesianos y en ese sentido la importancia que tiene Deleuze en la teoría actual está muy justificada en cuanto que su crítica al psicoanálisis ante todo esto y de hecho tiene ese texto tan precioso de que es una vida está hablando precisamente de esto está hablando de es un deseo que es más bien como un tío vivo que estamos siempre en un tío vivo en donde el deseo no es satisfacible el deseo es más bien un deseo de pertenencia de funcionamiento de estar conectado de estar funcionando en las redes sociales uno no busca información en las redes sociales uno no va a la red social Facebook a buscar ahí información ahí estamos viendo como ese río ese pantarray eso que fluye las feed news de nuestras redes sociales es como esa continuación de lo siempre igual y de lo siempre diferente como esos ríos que aparecen en las películas de Tarkovsky que se están continuamente moviendo cada instante diferente pero al mismo tiempo siempre igual y que nos sitúan en un estado mental en un estado mental muchas veces casi hipnótico casi hipnótico y eso claro tiene que ver tiene que ver con con un concepto de vida también distinto tiene que ver con un concepto de vida que se ha llevado hacia otros territorios que sea bueno y que yo lo veo sobre todo como te comento un poco desde esa perspectiva de un concepto de ese otro en cuanto a lo que comentabas de la regulación de todo esto por el mundo por las bueno por la las operaciones escópicas o de que es así es verdad es decir que estamos en un mundo de imagen como he intentado también un poco presentar en la intervención y y es verdad que no no que que el nos situamos también en otro en otro conjunto de referentes ¿verdad? también a nivel filosófico yo creo que se ve muy claramente hemos pasado de un concepto del ser de raigambre cartesiana yo soy en cuanto que soy un ser pensante en cuanto que en cuanto que siento en esas otras versiones románticas o idealistas a un concepto del ser que tiene más que ver con un ser mirado y esto Lacan sí que lo afrontó muy bien basándose sobre todo en el pensamiento de Sartre Sartre lo deja muy claro ¿qué somos? no somos seres pensantes no lo somos bueno pensamos y tal pero no es eso no nos hace no 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 es nuestra esencia somos ante todo dice Sartre seres mirados somos seres construidos por la mirada del otro por la intimidación del otro ¿no? somos siempre esos seres que y es verdad que esto en el mundo de la red se ve también muy claro la construcción de cada uno como instancia visual los adolescentes ahí enviando sus mejores fotos a Instagram y construyéndose como imagen y disfrutando de ese mundo de narcisismo y de nos sitúan también en esa nueva ontología que es la de un ser mirado la de un ser bajo somos seres mirados en medio del mundo dice Sartre y esto lo decía muy bien y yo creo que se ha cumplido radicalmente somos ante todo eso y esto incorpora también cuestiones que tienen que ver con con la verdad y con la apariencia siempre hemos dicho que el concepto de apariencia es un concepto falso y es verdad desde desde la revolución romántica la idea de lo afectado la idea del maniquí de bueno del maquillaje del rococó ¿verdad? se consideraba como algo nuestra época es una época muy rococó es una época del filtro es una época del maquillaje es una época de de afloritura ¿no? es una época de estamos viviendo un rococó una especie de época de rococó muy clara entonces es verdad que como efecto también se van generando críticas y cuestionamientos de esto pero es verdad que muchas veces criticamos el concepto de apariencia como porque lo vinculamos a la mentira lo que no es verdad el otro día me lo comentaba otro amigo me dice dice mi hija dice mi hija se hace unas fotos tan bonitas en Instagram y está tan guapa en Instagram que luego no queda con nadie que conoce a través de las redes para que no la vean que no es así entonces dice que al final lo de internet es una especie vamos lo de su presencia en internet es una presencia que nunca se culmina luego en conocer a nadie de verdad porque se evidenciaría que detrás de eso no había lo que había ahí y que que todo era filtro esto es muy bonito pero tampoco le podemos decir a esta niña que eso que ella vive en la pantalla no es verdad porque el deseo es siempre verdadero habrá otras cosas que no lo sean pero el deseo de vivir eso es auténtico y entonces hay que entender también en ese sentido que el concepto de apariencia hoy puede ser también un concepto de apariencias verdaderas en el sentido de que el deseo el deseo que mueve y genera esas apariencias es auténticamente es auténtico y en ese sentido yo creo que no no en cuanto a lo que comentabas también del tema del cuerpo pues sí efectivamente la charla de hoy tocaba bueno la tarde era hablar de más bien de lo visual y del ojo verdad como y pero bueno efectivamente por supuesto también en el ámbito de la creación electrónica de la creación digital y en general del arte contemporáneo reciente hay infinidad de propuestas en torno a una recuperación de la fenomenología de la experiencia corporal mediada o no a través de tecnologías y ahí tenemos en fin infinidad de propuestas verdad de en torno desde aquellas primeros trabajos de Stellark verdad de en torno al cuerpo y a las fusiones simbióticas entre tecnología y corporalidad y tal hasta todas las los plantamientos que hoy están desarrollándose por ejemplo en el desarrollo de flash mobs o a través de estrategias meméticas que están basados en la congregación de personas en un espacio concreto que hacen cosas que y que y que se encuentran y reencuentran en la en la en la en la de un espacio de un espacio concreto de un espacio incluso a veces institucional específico y que efectivamente se reorientan hacia esa hacia esa búsqueda y de hecho cada vez es más más fuerte y más y se está y se está consolidando mucho en todo el desarrollo de las de la creación electrónica híbrida a través de tecnologías de realidad aumentada de tecnologías de sensores corporales instalados en el cuerpo que intentan reflexionar o tematizar o poetizar sobre estas estos espacios liminares entre lo digital y lo físico lo corporal y lo y lo y lo tecnológico ¿verdad? Muchas gracias Juan Martín ¿podríamos tener espacio para una última pregunta? Sí, sí yo no no tengo prisa no os preocupéis aquí ahora mismo en España son las 11 pero yo me acuesto muy tarde o sea que no tengo ninguna prisa así que estoy a vuestra disposición todo el tiempo que queráis Muchas gracias Francisco adelante Buenas tardes a todos Buenas tardes Juan Martín muchísimo gusto en conocerte como gran admirador conozco como algunos de tus textos nada la pregunta busca establecer un poquito una claridad en ese énfasis que hacías del net art o del post post internet art en términos de nuestra condición como latinoamericanos digamos ¿cómo se ve ese panorama? hablaste de que estas manifestaciones tienen lugar en capitales como Nueva York Londres Berlín aquí en Latinoamérica tenemos otras maneras de verlo y Claudia Cossack hace su aporte desde las tecnopoéticas argentinas un pequeño texto que recoge algunas manifestaciones de artistas argentinos pero quisiera saber también mi pregunta apunta a cómo trabajas el asunto de poetizar o si es necesario volver a entenderlo lo de la poética detrás de los de las manifestaciones artísticas por internet muchas gracias sí Francisco muchas gracias por la por la pregunta sí efectivamente hoy también era la tarde de hablar de de una serie de artistas verdad que bueno que con los que alguna alguna vez han participado en comisariados míos y bueno que los están como un poco pero bueno es verdad que por ejemplo Lais Pontes es una artista brasileña que vive 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 en Brasil vamos no recuerdo si es Sao Paulo pero bueno es una artista que vive en ese contexto y que Amalia Ullman es una artista también argentina aunque ha viajado mucho pero bueno es una artista que también conoce muy bien en alguno de sus textos lo demuestra la cultura urbana de algunas de las ciudades de su país de origen no hay mucho hay mucho hay muchas prácticas artísticas también de este tipo que efectivamente han sido y están protagonizadas por artistas latinoamericanos yo diría que casi a mí las que seguramente más me interesan algunas de las que más me interesan son desde luego están desarrolladas en este contexto sí que es verdad que cuando hablamos de media o de social red y demás hay que entender también que estamos hablando de cosas que cuando yo digo que que en las sociedades de más elevado consumo tecnológico la red es algo ya que articula y que se da por supuesta y tal esto es así es decir esto esto es un hecho pero es verdad que hay que entender y esto sería absurdo negarlo que el 90% probablemente del planeta está desconectado sigue desconectado y seguramente no puedan acceder a a esta situación que hoy vivimos en algunos países o en algunas zonas específicas geográficas hasta dentro de muchísimo tiempo entonces efectivamente esa es una condición que hay que tener que hay que tener siempre que hay que tener en cuenta que la mayor parte del mundo está desconectado que la mayor parte del mundo no tiene ni zapatos en muchas situaciones en muchos ámbitos entonces es verdad que a veces cuando hablamos de desarrollos artísticos que están muy vinculados a desarrollos tecnológicos y tal es verdad que podemos pecar de decir bueno de estar generalizando en algún momento cuestiones que no son generalizables pero bueno esto siempre nos pasa cuando hablamos de arte contemporáneo es algo que yo creo que es muy difícilmente salvable es decir que el arte contemporáneo excepto en aquellos casos efectivamente en el que se convierte o en el que se se plantea más bien desde la perspectiva del arte político del arte social del arte comunitario etcétera pasa una dimensión que tiene que ver con la interpretación que tiene que ver con lo poético que tiene que ver con 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 formas alternativas de experiencia que que bueno que para poderlas experimentar pues tienes que estar a veces tener la suficiente tranquilidad como para poder darte a ellas la suficiente tener tu vida un poco resuelta como para convertirte en espectador y poder en fin esto es algo que supongo que son formas de contradicción que que existen verdad y que y que forman parte un poco de 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 las problemáticas del arte contemporáneo y de las formas de experiencia del arte contemporáneo de hecho cuando los los filósofos el caso de Ranciere que también es quizá de los más citados en relación a estas problemáticas verdad nos habla de espectadores emancipados no nos habla no nos habla de 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 un espectador que que se al que se le invita a reconfigurar su vida cotidiana en términos políticos o en términos de activismo no no es el espectador emancipado para Ranciere como sabéis es un es un espectador ante todo que es capaz de interpretar es ante todo un espectador que es capaz de experimentar experiencias ricas en contenido yo en cualquier caso siempre creo que el arte sea del tipo que sea tiene la función esa función es decir de proveer a a los espectadores o de proveer al receptor experiencias ricas en contenido no hay que tener en cuenta que la cultura tecnológica hoy es proporciona ante todo experiencias muy intensivas pero que tienen mucho que ver con lo que es un poco los los fuegos artificiales cuando uno va a ver un espectáculo de fuegos artificiales aquello es súper brillante fascinante intensivo emocionante lo que quieras pero en el fondo son la experiencia de los fuegos artificiales es una experiencia pobre en contenido no es interpretativa te llena los ojos pero solo con lo visible digamos y en última instancia el arte sea del tipo que sea sea del tipo más activista posible más políticamente comprometido o sea el arte más críptico y más conceptual y más ensimismado en sí mismo es político como dice Roland Barth ¿verdad? en cuanto que es pensativo en cuanto que brinda a ese espectador una experiencia rica en contenido que le hace crecer que le hace experimentarse en sí mismo en todas sus posibilidades y yo creo que ahí en el fondo está la la capacidad transformadora que tiene que tiene el arte no sé si te he respondido porque tu pregunta era compleja y bueno no, está perfecto sí muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Juan Martín muchísimas gracias gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión la tercera sesión de la cátedra nos encontramos el 27 de noviembre a las 3 de la tarde hora de Colombia para el comportamiento conversatorio de cierre de cierre de la cátedra Juan Martín tiene la generosidad de acompañarnos para esa sesión con la maestra Julia Hernández la directora de la cátedra y el maestro Fernando Miranda también va a estar también va a estar como conectado ese día de conversación de cierre de la cátedra muchísimas gracias de nuevo nuestro Juan Martín y a las personas que nos acompañaron durante esta cátedra y en esta dos horas de charla no olviden que pena diligenciar la asistencia ahí está compartido para el tema de certificados y demás y de nuevo muchas gracias pues bueno muchas gracias Raúl insisto en agradeceros la invitación ha sido un placer compartir este rato con vosotros y sobre todo compartir el debate que siempre es lo más interesante en este tipo de encuentros y de situaciones y bueno estoy viendo en el chat que ha habido a lo mejor gente que se ha quedado sin al final con ganas de hacer alguna pregunta pero bueno sí que es verdad que como vamos a tener otra intervención como tú muy bien indicabas pues si queréis lo podemos dejar para entonces o incluso si queréis preparar pues preguntas o comentarios sobre esto podemos si queréis trasladarlas a ese encuentro que además como será un encuentro también con otros colegas y compañeros pues seguramente se podrán enriquecer las respuestas de sus observaciones y simplemente también el bueno el saber que yo estaré encantado de estar en contacto con vosotros mis puntos de contacto redes sociales correo electrónico y tal están en mi web personal que creo que la ha puesto por ahí Raúl o si no la tenéis accesible es juanmartinprada.net juanmartinprada.net y ahí pues tenéis el twitter el facebook lo que queráis para que sigamos en contacto y estar encantado de que mantengamos de que este debate pues se pueda continuar por otras vías o por otros medios digitales muy bien muchísimas gracias de verdad muchas gracias una feliz tarde para todos chao 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 Gracias por ver el video.